Esta reunión es para hablar y concertar con los presidentes de la Junta de Dirección Comunal para iniciar el plan de desarrollo, que sumarse sabe que tenemos que trabajarlo de la mano y es el eje principal de la Junta de Dirección Comunal, que en este gobierno es lo que quiero tener en cuenta la comunidad de nuestros municipios de San José de París. En estas mesas de trabajo se van a sacar unas fechas establecidas para empezar con ellos a reunirnos veredas por veredas y así sucesivamente, entonces lo vamos a manejar en coordinación con ellos de acuerdo ya a las fechas que van ellos a establecer en este momento. En el plan de desarrollo lo que tenemos es que comprometernos con lo que tenemos, hacerlo con nuestro presupuesto y así sucesivamente poderle cumplir a nuestros campesinos, que ese es el anhelo mío para poder cumplir el programa de gobierno que le vendimos a nuestros campesinos en campaña. Lo que le digo a la comunidad que nos está viendo en este momento es darle gratitud, afecto y la idea es trabajar de la mano con todos ellos y sacar este municipio adelante entre todos.